Muy bien. 10.58 de la mañana, 22 grados de temperatura. Nos vamos a una nota que hizo Nadia en Sorry Fácil. Dale, lo vemos. Nicolás, ¿cómo te va? Contanos qué se viene para marzo. Bueno, ¿cómo te va Nadia? Muchas gracias por venir. Nosotros tenemos en marzo una nueva jornada de implantes que va a ir desde jueves 14 al sábado 16, sábado con horario extendido hasta las 18 horas, para que las personas puedan agendarse a hacerse su consulta un plan de tratamiento con una financiación ajustada a su medida para el tratamiento de implantes y prótesis sobre implantes, mandando solamente un mensaje a través de WhatsApp al 096 00 23 00 y que puedan hacer como cientos de pacientes o como hizo Silvia para cambiar su vida a través de tratamiento que le mejora la calidad de vida y la confianza, la autoestima a las personas que tienen estos problemas de ausencia de una o más piezas y necesitan reponerlo a través de este tipo de tratamientos. Recién mencionabas a Silvia, nos gustaría conocer un poco más de la experiencia de ella. Silvia es una paciente muy especial para nosotros, tenemos cientos de pacientes, son todos muy importantes para nosotros, pero creamos un vínculo muy particular porque es una persona que se presenta en la clínica con una problemática bien definida y con un montón de ganas de cambiar su vida a través de este tipo de tratamientos. Creo que la mejor forma de entender cuál fue el proceso de Silvia es que ella misma nos lo cuente y por eso te invito a ver un video donde ella explica cuál fue su experiencia aquí en la clínica y cómo está ahora con su tratamiento de implantes. Habían varias cosas a las que yo no me animaba a abrir la boca, socializar con mis amigas, salir a cenar, ir a bailar, estar en reuniones en casas de amigos porque tenía la dentadura mal y ahora sí me animo a hacer todas esas cosas y mucho más. Me animé al cambio por dos cosas, por la estética y por la funcionalidad. Soy mujer, me gusta estar arreglada, me gusta verme bien. Me facilitó un montón que todos los estudios clínicos y paraclínicos se hagan en el mismo lugar, en la clínica, sorry, fácil. Que yo no tenga que trasladarme a otros lugares para hacerme estos estudios. Los cuidados son los que hacía yo antes naturalmente, ¿no? Hay que cepillarse bien, hay que mantener una higiene bucal adecuada. Mi autoestima mejoró mil por mil. Me siento yo segura nuevamente al tener la dentadura prolija, linda, brillante, sana, que es lo más importante. Y eso me da mucha seguridad a mi persona. Como volví a sonreír con confianza, hoy me siento más segura y disfruto la vida de otra manera. Tengo confianza en mí solamente por tener esta sonrisa. Escuchábamos el testimonio de Silvia y para lograr ese cambio, ¿cómo es el procedimiento? Bueno, para todas las personas que quieran hacer como Silvia y cambiar su vida a través del tratamiento de implantes y prótesis sobre implantes, la invitación es hacerse esta agenda al 096-002300. Mandan un mensaje de WhatsApp. Entonces, vamos a agendar un horario para su evaluación. En el mejor momento que les quede 14, 15 y 16, hasta las 18 horas. El equipo que está preparado para hacer este tipo de diagnósticos lo que va a hacer es hacer los estudios clínicos y paraclínicos, todo en el mismo lugar. Hay que tomarse un tiempo para uno mismo y poder hacer este diagnóstico de gesto completo. Se va a hacer un plan de tratamiento y se le va a plantear al paciente el tratamiento que es el más indicado para él, con una financiación a medida. Recordanos la forma de pago y de contacto de Sorry Fácil para poder volver a sonreír con confianza como Silvia. Bueno, para aprovechar la jornada de implantes y hacer ese diagnóstico ajustado a la medida de los pacientes con un equipo que los va a estar esperando, que además le va a hacer los estudios clínicos y paraclínicos de forma de que el paciente tenga un tratamiento que sea ajustado a su medida, es fundamental en este momento mandar un mensaje de WhatsApp al 096-002300 y ahí vamos a encontrar un espacio que le quede más adecuado para el 14, 15 o 16, con oreo extendido hasta las 18. Vamos a agendar esa consulta, vamos a hacer ese plan de tratamiento y vamos a buscar un plan de financiación que esté ajustado a las posibilidades del paciente de forma de que no existan más excusas y puedan comenzar a hacer su tratamiento de implantes o prótesis sobre implantes en esta nueva jornada que le estamos invitando. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Nadia.